Los imponentes Abrams M1A1 son un animal extinto. Percibidos como invencibles, han sido dados de baja en la contienda en Ucrania. El culpable, el enjambre de drones rusos. Sí, las Fuerzas Armadas de Ucrania han dejado de utilizar estos colosos, una información que ha sido confirmada desde el Pentágono. En Washington, culpan al contexto, al escenario de contienda, el cual, dicen, no favorece el uso de estas herramientas. Lo cierto es que para muchos es en realidad Rusia la que ha acabado con estos ejemplares, los cuales se extinguieron a punta de drones de 500 dólares. Imagínate, 500 dólares para derribar bestias de acero de 10 millones de dólares. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Los Abrams ya son historia. Así resuena el eco de un capítulo cerrado en la historia de la tecnología militar contemporánea, en los vastos y complicados campos de batalla de Ucrania, donde cada metro de tierra puede ser el escenario de una nueva tecnología de guerra. Los imponentes tanques Abrams E-1, A-1, alguna vez vistos como fortalezas móviles invencibles, ha encontrado un adversario que ha cambiado las reglas del combate. Los drones rusos. La noticia es que las Fuerzas Armadas de Ucrania han dejado de utilizar estos colosos no es solo un golpe táctico, sino también simbólico. Según reportes de AP, citando a funcionarios militares estadounidenses, la vulnerabilidad de estos tanques frente a los drones ha llevado a una decisión estratégica de repliegue. El campo de batalla ha cambiado sustancialmente, explicaron desde el Pentágono. Por ahora los tanques han sido trasladados fuera de las líneas del frente. Los mismos funcionarios subrayan que Estados Unidos trabajará junto a Ucrania para redefinir las tácticas. Es un esfuerzo por adaptarse a la nueva realidad bélica. El almirante Christopher Greidy, vicepresidente del Estado Mayor Conjunto, detalló con preocupación que el blindaje masivo en un entorno donde los sistemas aéreos no tripulados son omnipresentes puede estar en riesgo. La estrategia de usar estos tanques como punta de lanza en avances rápidos y decisivos parece haber encontrado su némesis en la forma de pequeños, ágiles y letales drones capaces de detectar y destruir objetivos de alto valor con una eficiencia desconcertante. Un alto funcionario de defensa de Estados Unidos, quien prefirió mantener el anonimato, ilustró la situación con claridad. No hay terreno abierto por el que puedas cruzar sin temor a ser detectado. Este comentario resalta la nueva naturaleza omnipresente de la vigilancia en el campo de batalla moderno, donde el espacio y la invisibilidad son lujos cada vez más escasos. La reticencia de las fuerzas ucranianas a adaptar tácticas que podrían haber hecho que los tanques fueran más efectivos también fue señalada. Otro funcionario de defensa apuntó que a pesar de la amenaza de los drones, no se han adoptado suficientemente tácticas innovadoras para contrarrestar este nuevo desafío. Esta falta de adaptación ha llevado a algunos a cuestionar la viabilidad a largo plazo de los tanques en conflictos futuros. Mientras tanto, en Ucrania, el eco de las declaraciones de Máxim Bouchansky, diputado de la Rada Suprema, resuena con un pesimismo tecnológico. Si la naturaleza de la guerra ha cambiado, los vehículos brindados que valen millones se están convirtiendo en presa fácil para un dron que cuesta varios miles de dólares. Esto es obvio, comentó. Este cambio no solo redefine el coste-beneficio de ciertas armas, sino que también plantea serias preguntas sobre cómo las naciones pueden y deben equipar a sus ejércitos en el siglo XXI. El destino de los tanques Abrams en Ucrania sirve de recordatorio sombrío de los 31 tanques entregados por Estados Unidos a Ucrania el pasado otoño. Cinco fueron destruidos y otros tres sufrieron daños moderados. Estas pérdidas no solo son un golpe material, sino también moral en un conflicto, donde cada pérdida es sentida profundamente y cada decisión táctica puede tener repercusiones duraderas. Pero lo económico no puede quedar fuera del análisis. Rusia con drones de 500 dólares ha humillado a los Abrams. En una época donde la eficiencia de costos y la eficacia tecnológica dictan las estrategias militares, esta nueva dinámica en el campo de batalla de Ucrania ha sorprendido y reconfigurado muchas de las premisas de la guerra moderna. Un simple dron con un costo que no supera los 500 dólares ha demostrado ser capaz de desmantelar un coloso de acero de 10 millones de dólares, poniendo en evidencia las vulnerabilidades de una de las piezas más emblemáticas del poderío militar estadounidense. En el actual conflicto en Ucrania, estas batallas con drones están no solo cambiando las formas tradicionales de combate, sino que también están amenazando símbolos arraigados del poder militar y, desde luego, hasta los medios hegemónicos lo han tenido que reconocer. Según un análisis reciente de The New York Times, a pesar de su potencia, los tanques Abrams no son impenetrables. Resulta más vulnerables, en áreas donde su blindaje es más delgado. La parte superior, el bloque trasero del motor y el espacio entre el casco y la torre. En los últimos dos meses, los militares rusos han utilizado esta táctica para destruir 5 de los 31 tanques Abrams que fueron entregados a Kiev. Khan Kapasouklu, analista de defensa del Instituto Hudson de Washington, señala que la efectividad de los drones en el campo de batalla ha superado las expectativas iniciales de muchos funcionarios y expertos. El hecho de que esté siendo derribado más fácilmente por drones explosivos muestra otra forma en que el conflicto en Ucrania está remodelando la naturaleza misma de la guerra moderna. Afirma Kazapoglu, reconociendo una realidad que hace chillar a la mismísima OTAN. La precisión de los modernos drones utilizados en Ucrania supera el 90%, dependiendo de su tamaño y sofisticación tecnológica. Estos aparatos pueden costar tan solo 500 dólares, una fracción del costo de un tanque Abrams que asciende a unos 10 millones de dólares. Además, los drones tienen la capacidad de transportar munición que puede aumentar la fuerza de una explosión, como granadas u ojivas, haciendo que incluso pequeñas cargas explosivas sean devastadoras cuando se aplican en los puntos débiles del tanque. El debate sobre si los tanques están quedando obsoletos es vigente y complejo. Según el coronel Reisner, un antiguo oficial de blindados que ahora supervisa la formación de las fuerzas austríacas en la Academia Militar Teresiana, los drones, aunque efectivos, no han hecho que los tanques queden completamente obsoletos. Si quieres apoderarte del terreno, necesitas un tanque, concluye el experto. Sin embargo, el escenario actual sugiere que si bien los tanques siguen siendo necesarios para controlar físicamente el terreno, su rol y su forma de utilización deben evolucionar para enfrentar las amenazas modernas que son más ágiles y menos costosas. Esta situación ha llevado a un punto de inflexión en la concepción del combate, donde la adaptación y la innovación son cruciales para mantener la relevancia en el teatro de operaciones moderno. En conclusión, la humillación de los Abrams por drones económicos no solo es un llamado a revisar las estrategias militares existentes. Es desde luego una muestra de cómo la guerra moderna está siendo transformada por tecnologías disruptivas que equilibran de manera dramática la relación costo-eficacia en el campo de batalla. Y para variar, han sido los rusos los pioneros. Mientras tanto, desde el frente de batalla, los ucranianos empiezan a abandonar el conflicto. De hecho, Igor Kimakovsky, quien es asesor de Denis Pushilin, líder de la República Popular de Donetsk, explica que las fuerzas ucranianas huyeron de la primera línea de defensa de Berditchi en dirección a Abdebka. Los medios de control objetivo registran huida tras huida, comentó para la agencia TASS Kimakovsky, quien además añade que las tropas ucranianas se vieron obligadas a interrumpir la famosa rotación en Novobak-Mutovka. Al negarse a tomar posiciones en esta localidad, parece el destino de Ucrania, está cantado. Pero no todos lo quieren entender. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande